Refiriéndonos al poder legislativo local que contempla la constitución política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la referencia de antecedentes tenemos primero que, con motivo de entrar en vigor la Constitución Federal de 1824, y aceptar Oaxaca, provincia de Oaxaca en ese entonces, ser parte del Pacto Federal, entra en vigor, elabora y entra en vigor la primera Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el 10 de enero de 1825, y más adelante la Federación, interviniendo hasta armadamente, somete a Oaxaca para que Oaxaca entrara de nueva cuenta al Pacto Federal, y es así como Oaxaca, a partir de abril de 1922, sale a la luz su siguiente Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, siendo gobernador, el general Manuel García Vigil, ya entra a Oaxaca y sigue, pero respetando la parte importante de la no reelección, como lo había plasmado y publicitado Francisco I. Madero, entonces sigue así, pero resulta ahora que sí, ya permiten la reelección de los diputados locales, de los presidentes municipales, como si muy bien hubieran hecho su papel en el trienio, porque uno y otro son de dos, cada uno tres años, son los que asumen el cargo de diputado, por el principio de representación proporcional y por el de mayoría relativa, así como los presidentes municipales. Entonces, esta situación son las que hay aquí en Oaxaca. Realmente dígame qué presidente, qué diputado local hizo o ha hecho un buen papel de lo que le corresponda para que tenga intenciones, para que tenga autoridad moral para volverse a reelegir y que el pueblo lo acepte. Realmente no hay tal aceptación. Ellos cuentan con su partido y con el voto duro con el que cuentan para poder alcanzar de nueva cuenta estos escayos. Así tenemos esto que está pasando y realmente no ha sido para bien que fuera para bien una reelección, pues lo lleváramos hasta en hombros a que de nueva cuenta acudiera al lugar que tanto, en su afán de volver a servir entre comillas al pueblo, pues así lo hiciera, pero no es así. Todos se amafian, todos hacen hasta lo indecible, porque de nueva cuenta vuelvan a ser reelectos. Esto es lo que está pasando en Oaxaca, en lo que corresponde al poder legislativo. Algo que totalmente trastoca los derechos humanos, trastoca las garantías fundamentales de los que somos gobernados.